¿Qué es la UNA? Un 20% de ellas se ha desestimado, en muchos casos cuestiones que eran imposibles de estimar, dado que lo que planteaban eran incrementos de volumetría o cambios en la calificación de la protección de los inmuebles. Y un 5% ha quedado sin contestar porque son sugerencias lo suficientemente generales como para que lo único que se les pueda decir más o menos es que, bueno, la hemos recibido y la tomamos en cuenta, pero no le podemos decir si lo admitimos o no lo admitimos. Por decir, los sitios o los temas donde ha habido un mayor número de sugerencias, el área de San Lorenzo Calle Gascos ha sido una de las zonas importantes en la cual se han hecho sugerencias, desde temas puramente urbanísticos a temas de accesibilidad, como la instalación de un ascensor en la parte final, en la cual hay cuatro o cinco alegaciones. Otra de las zonas más conflictivas, entre comillas, ha sido el eje Ortí de Paz, Antonio Machado, en el que había una intervención bastante importante, que, bueno, como ustedes saben, en la mesa del PEI se ha reducido de forma sustancial, vamos a decir, que se ha racionalizado. Otro de los grandes temas ha sido la solicitud de modificación de aquellos edificios que quedaban fuera de ordenación. La mayor parte de ellos, salvo casos muy excepcionales, se han modificado de fuera de ordenación a disconformes con el planeamiento, en lo cual hay una diferencia sustancial. A partir de esto, problemas de delimitación, solicitud de cambios en la protección, corrección de errores, que, lógicamente, también los había, tanto de volúmenes como de parcelas, solicitudes, en algunos casos, de descalificación parcial o desprotección parcial, dado que, en algunos casos, la protección se había realizado sobre la parcela catastral en su totalidad y, a lo mejor, dentro de esa parcela catastral, la zona realmente interesante era una parte determinada, no la totalidad de la parcela. Creemos que es importante la participación ciudadana en todos los ámbitos de la ciudad y, en ese sentido, lo valoramos positivamente y felicitar el trabajo que han hecho los técnicos de responder todas las sugerencias que se han hecho por parte de los ciudadanos. Es difícil votar un paquete de más de 150 sugerencias, pero, como bien se ha dicho, luego se podrán hacer alegaciones cada ciudadano que lo crea o cada persona. Pero sí que quiero volver a recalcar que ha habido muy poco tiempo por parte de los grupos políticos para estudiar bien las sugerencias y ver la respuesta que han dado los técnicos a cada una de las sugerencias. Se nos hizo llegar el viernes la respuesta de los técnicos a cada una de las sugerencias y, el lunes, teníamos que verlas en la comisión. Entonces, pedimos que, para próximas ocasiones, temas de esta importancia y que haya un poquito más de tiempo, porque creo que es mucho mejor para todos y creemos que el trabajo va a ser mucho más positivo. Pero, bueno, por esta razón nos vamos a abstener. El tema de las sugerencias, bueno, pues sí, están respondidas, pero cuando se dice estimaciones parciales no se explica en muchos casos y da, una vez leído da, ay, perdón, no me salen las palabras, pero, confusiones. O sea, queda confuso algunas de las alegaciones que son importantes, por ejemplo, el tema de las demoliciones que se piden en algunos casos. Bueno, hay una serie de temas que estimaciones parciales, si no hay una explicación de qué se estima parcialmente, no queda del todo claro. En este momento hay una ciudad histórica que está en desventaja respecto a la ciudad moderna o la ciudad contemporánea. Entonces, por eso creemos que es importante que este paso es informar unas sugerencias que, en muchos casos, pues ya habíamos visto en el proceso de las mesas, porque sea en este proceso que está realizando a posteriori de la información pública, pues se están eliminando muchas unidades de intervención que no eran necesarias, como ya se había indicado. Y el hecho es que, bueno, hay un 30% desestimadas, eso es lo que nos ha dicho, hay más o menos un 44% estimadas parcialmente, que a veces se estiman cosas que, de acuerdo a los técnicos, y tenemos que tener confianza en el equipo redactor y el equipo que está realizando este trabajo, y el Grupo Municipal Popular la tiene al 100%, y hay un 33% que son aceptadas. Hay veces que se piden cosas que tienen sentido y otras que son un poco más particulares y a veces chocan con el interés general. Por eso, lo más importante, lo que queremos es que este proceso, que esto es un paso más, pero que el proceso de depuración y mejora del resto de los documentos, sobre todo de la normativa, pues nos lleve pronto a la aprobación inicial del PEAIS y que después de ese otro periodo de mejora, con la nueva participación, pues alcancemos ya la tan deseada aprobación definitiva del PEAIS, del PEAIS de Segovia, que es necesario, que estamos fuera de tiempo ya, estamos jugando la prórroga y los penaltis de este proceso. Había unas mesas del Plan Especial de Áreas Históricas, se han hecho sesiones en las cuales se han hablado de todas las unidades de intervención, creo que hay criterios suficientes en muchos casos comunes, como es el tema de mantener las alineaciones, como es el tema de los fuera de ordenación, intentar dentro de todos los casos para no generar ruina al cabo de los años en Segovia, pasar a cambiarles de ordenación. El caso de concretar exactamente dentro de las parcelas qué son los bienes protegidos y qué no son los bienes protegidos, o sea, tenemos muchos sitios donde tienes un edificio del siglo XV y al lado una caseta hecha de hace 20 años y está todo protegido como una unidad, como con una protección estructural. Entonces, bueno, hay que delimitar qué sí y qué no. Yo creo que todo esto está hecho en las mesas del PEAIS, ha visto y todos los criterios, con los criterios que se han ido viendo en las mesas de trabajo, es con lo que se ha respondido a estas alegaciones. El plan, bueno, pues ustedes saben también, como yo, en la situación que está y que estamos a punto de la aprobación inicial, esperamos que en el próximo mes que entramos se pueda hacer la aprobación inicial por Junta de Gobierno y empezar con el tema de exposición pública. Que se agilice la aprobación del PEAIS, porque es verdad que se está eternizando. Y si esto va a contribuir a que se agilice, vamos a votar a favor, lo reitero, por eso mismo.